Pues bueno, ya llegué hasta aquí, bueno, llegué hasta allá, hasta allá, pero luego hay un paso ahí muy complicado, que no veo una repisita donde pudiera pasar, está muy expuesto, pues entonces prefiero, voy a subir al lomo y tratar de bajar por allá, a ver si por allá la puedo acceder, a esas dos, porque aquí sí, digo, para llegar aquí estuvo muy complicado, ¿sí? Este, y creo que no vale la pena exponerse más aquí, y subí por allá por aquel lado, más adelante, y luego me vine por toda la orillita que está muy espinosa y complicadita, y luego llegué hasta aquí adelante, pero como les digo, hay un paso muy complicado allá, Este, que, más que nada, las piedras las veo fracturadas y no seguras, o sea, me voy a estar apoyando totalmente en las piedras, y no creo, no quieres ponerme, porque son unos cuantos metros de bajada, sí, no sé, unos cinco, pero, si se desprenden las piedras, y se van sobre mí, Pues realmente, me gusta mucho el cerro y todo, pero, pero no, no, en este caso no, no me voy a exponer, voy a bajar, voy a tratar de bajar por el otro lado, siempre buscando la ruta menos peligrosa, porque panal no está, aquí gorditas de harina no hay, ok, bueno, bendiciones. Gracias.